Bienvenidos sean, es que estaba viendo si tenia bateria, eh, lo acabo de empezar Hola que tal chavos, bienvenidos sean a un nuevo video de Slug Terra, Slug It Out, número 2 chavos El dia de today we are going to bleepate Eh, wey, tengo un chingo que no armo cubos de Rubik y tengo literalmente de que una competencia a primeros de mes Y me estoy haciendo hiper, hiper, wey, de que no he practicado un culo Ay, pero bueno, eh, no es tema para el video del dia de hoy Lo que quiero decir es que el dia de hoy voy a jugar con el arsenal de uno de ustedes Y ah, por cierto, eh, claramente otra vez estoy grabando de que en la tablet, eh, con la computadora O sea, sin usar la capturadora, sin usar el micrófono, estoy utilizando literalmente, únicamente la tablet ¿Por qué? Pues sigue el corto en mi casa y, mmm, bueno, como hace El dia de hoy voy a jugar con el arsenal de uno de ustedes Así que quiero aprovechar que si quieres que juegue con tu arsenal, recuerda ponerlo aquí en los comentarios Únicamente ten en cuenta los siguientes Si el arsenal no tiene nombre, no voy a jugar con él Así que por favor, ponle un nombre, brother Ponle un nombre, que tampoco es tan complicado, chinga No es tan complicado ponerle un hombrecito Lo segundo, fíjate que slugs tengo porque estoy jugando en una cuenta pequeña Por lo que me faltan bastantes slugs Mira, hacemos por aquí un scroll rápido de las slugs que tengo Y aquí te fijas si es que tengo las de tu arsenal Porque es que, en serio, hay mucha gente que me dice Oye, Splash juega con esa, oye, Splash juega con esa, oye, Splash juega con esa Y yo de, pero compadrito, tú estás viendo, no estás viendo que yo esa no la tengo Es que también tú pues, papito, me haces que me altere un poquito, ¿no? Y así mero Entonces Vamos a jugar el día de hoy con el arsenal de Se me acaba de perder el comentario, güey, literalmente lo tengo Aquí está De Iras Irasse Maurbina Ira Ira? Ira? Bueno, no sé, güey, así está Dice el comentario tal que así Hola Splash, espero estés bien, please Juega con mi arsenal, se llama Selva Tropical Las slugs son elemental, vegetal, enredadera, elemental de agua Y marrajo Así que vamos a jugar con este arsenal y a ver qué tal nos va con él, ¿no? Así que bueno, a ver, vámonos a quitar entonces esto, esto, esto Y... 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 Y tracas, tracas, tracas Ponemos esta de aquí La segunda era enredadera Luego elemental de Water Y tenemos por aquí una señorita con unos dientes que le hace ñaca, ñaca, ñaca Eh, a ver, estoy tratando de mover el tema de la grabación Pero por alguna extraña razón Ay, casi le dejo Le doy a dejar de grabar Ahí está, que me estaba estorbando donde estaba ¡Listo! ¡Nunca y nueve cavernas! Y vamos a jugarnos la caverna Chill Borne Porque... Eh, pues necesitamos subir de nivel Y estos niveles, pues la verdad que dan bastante, bastante experiencia Y aparte, me rehúso, amigo Me rehúso con todo mi corazón, amigo Con todo mi corazón me rehúso A, este... A jugar las cavernas estas de... Perdón, los duelos por artefactos Hasta que no sea nivel 30 Y ya pueda jugar los pinches duelos De... De tres... Por artefactos de tres estrellas Pero... Así que de momento, pues vamos a tener que estar farmeando aquí Un poquito de experiencia Y a ver si... Uy, que mala marrajo acabo de aventar ahí, ¿no? Pero, o sea, mala de que con ganas A ver, lanzamos por aquí a la elemental de planta y enredadera Que, ojito, papá Que se van a minir Ojo, ojo, ojo Ajuas, ajuas, ajuas Diría el Juanito Dirás, ¿por qué Juanito? No sé Uy, hablando de Juanito Me acabo de acordar De que, pues, en... Hace como año y medio, yo creo O más chance Este, grabé un video de... Un juego de terror en realidad virtual Y... Dije que si llegaba esos likes Iba a subir la... La segunda parte ¿Llegó el video a los likes? O sea, yo pedí una meta de likes Bastante alta Porque, pues, amigo Mi perra vida me imaginé Que fuera a llegar a los likes Y yo pedí una meta de likes Acá súper, hiper, mega alta Porque no quería jugar Es más, déjame Déjame, déjame, déjame Checo Exactamente cuántos likes Tiene ese video, ¿no? A ver, vamos a... Ahí está, ya lo encontré El video se llama Esto fue una mala idea En mi canal de... De Splash, este... GG De que, pues, era un juego de terror De este, con... O sea, en realidad virtual, amigo Y yo estaba con el culo en la mano Te voy a ser honesto O sea, pero el culo, culo en la mano, güey Y... Y pues yo creo... No me acuerdo exactamente Cuántos likes pedí Porque, pues, la neta No, no me acuerdo ¿Se muere? No, no se va a morir Uy, 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 uy Espérame, compayito Espérame, compayito No me acuerdo de que cuántos likes pedí Pero, pues, el video ahorita Tiene 589 likes Lo que en mi canal secundario Son literalmente muchos Muchos likes O sea, literalmente... Demasiados ¿Cuánto fue que subió este video? Fua, güey Fue hace dos años No jodas O sea, yo sabía que había sido Hace un rato Pero no imaginé Hace... Que había sido hace tanto Hace dos años Yo creo que... Voy a tratar de este mes Bueno, este mes que viene O sea, ya... ¿Qué te diría? Ya, ya Ya, septiembre ya Pero, amiga El mes que viene Voy a tratar de... Ay, Dios mío Viene con full artefactos De oro Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame, espérame Voy a tratar de que ya Grabar la segunda parte A ver, ¿qué? No sé Me da... Es que soy muy culo, güey Para los juegos de terror Y... Y no, güey Me da culo, güey Me da culo Me da culito Y yo soy mucho de culito sanito No manches Por favor, amigo Mira, 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 mira Se come dos Se come dos Se come dos Nada más dos Oye, como que lo estoy haciendo muy mal Con marrajo, eh La pobrecita no se está comiendo Literalmente Nadita, eh Pero bueno Siguiente enfrentamiento Ganado con relativa facilidad Por cierto, güey Hoy entreno Volley a las cuatro O sea, literalmente En once minutos Así que, pues Está un poquito jodido De que yo entrene Que volley a las... A las cuatro Y yo esté grabando videos Todavía a las cuatro No, voy a acabar Acabo de grabar el video A ver Es que quiero grabar el video Antes de irme a... A jugar volley Porque sé que si grabo O sea, si me voy a jugar volley Así sin grabar Cuando llegue Voy a llegar hiper cansado Voy a llegar a bañarme Me va a dar una flojera tremenda No grabar video O sea, grabar video Perdón, mejor dicho Y pues al final Y pues al final no voy a quedar Se murió Se murió, ¿verdad? Se murió, se murió Se murió No, 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 no Con pallito Con pallito Con pallito Porque no se muere Y de que me va a dar Así una súper, súper flojera El... Ya grabar Llegando de... Del... Del entrenamiento Y de que toda la semana O sea, tengo como una semana Y media Dos semanas De que no estoy subiendo video diario Y pues amigo Quieras que no Me jode Me jode la verdad No subir video Pero es que, neta Ha sido una semana súper ocupada Porque he tenido que Un chingo, chingo De exámenes Un chingo, chingo De trabajos De proyectos Y yo solamente Me quiero echar a vivir Un pinche ratito, güey Y también estoy durmiendo Fatal, 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 fatal El día de hoy Les contaría mi vida Pero que en verdad El día de hoy He estado todo como que Muy normalito No siento que haya pasado Nada guau Así como que Te tenga que contar O sea Así que pues ahora Ahora estoy buscando Recuerdos Memorias De ¿Qué cosas no habré contado yo por aquí? A ver, en verdad Yo creo que hay muy pocas cosas De mi vida Que no O sea En los últimos Tú ponle cinco años En los últimos cinco años Hay muy pocas cosas De mi vida Que no haya contado por aquí O sea Es que literalmente Yo siento que agarro El tema de subir videos Güey Como de Pinche psicólogo O sea Literalmente Porque yo vengo Y te cuento mi vida, güey Yo vengo y te cuento mi vida Es que fíjate Que me pasó Me pasó Anzina Y Anzina Medito Hoy sí, hoy sí A ver, a ver, a ver Calmado, brother Vamos a tratar de cargar Amarrajo Para hacerle Un daño bastante guapete No se va a poder Pero Ay, me dan Tres pesos de fichas De amarrajo Por favor Es que como es posible Que me den tan poquitas Macho Por favorcito Ahí está Muchas gracias Al fin A ver Me lanza una Me lanza dos Me lanza Tres Una cuarta Una cuarta Ay, popito Ay, popito Es que con una cuarta Claramente Tú te vas a ir a mimir Gusanito de hielo Nah, ojalá metieran Un skin de gusano de hielo Madre mía 210 de experiencia Eso es un chingo Eso es literalmente Lo de tres partidas y media Con un solo enfrentamiento Si le doy a jugar otra vez Me da la misma experiencia Nah, ni siquiera me deja jugarlo otra vez ¿Qué nivel soy? Bueno, obviamente 28 Porque no subí de nivel Pero Qué hueva, eh O sea Hueva, 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 hueva A ver ¿Ahora qué caverna jugamos? ¿Caverna de piedras O de artefactos? Yo creo que de artefactos Sí vamos a jugar de artefactos Pero la que es semanal Porque pues está un poquito más Difícil entre comillas Pero pues A ver Las recompensas están Tres pesos Mejoré Están tres pesitos mejor Nomás así Claro que chí A ver Vámonos A Enredadera Ahí está Con esto Y lanzamos estas dos Y en verdad Con estas dos Basta avalarse la elemental Por accidente Y pues ya la que quedó volando Pues fue simplemente La marrajito No, pobrecita amigo Pobrecita Se acepta la experiencia Otra vez más Ah, y cierto Aparte creo que La caverna esta De los artefactos Pero la diaria Creo que da 40 de experiencia Así que Pues sí Sí me conviene Un poquitín más Jugar Jugar esto Y aparte Al inicio De los primeros niveles Realmente no se nota De que la diferencia O sea, sí Hay diferencia Porque pues a la otra El rival tiene que de 800 de vida Que pues sí 800 de vida Dice el Subway Es muy poquito De que sí gano Con un Slug literal Pero pues está Tampoco es como Que tú digas Muy difícil O sea, no Los rivales Están en 2000 de vida Y aparte Bueno, están en crisis O sea Imagínate tú Perder en esto O sea Yo creo Y de hecho No creo Vamos a comprobarlo Creo que se le puede ganar Perfectamente En el modo automático O sea Simplemente me voy a Quedar aquí A tomar el té Y esperar A ver Según yo Sí debería ganar Y luego es que Encima traigo elementales Bueno Traigo dos elementales Dos megamorf Sin problemas Amigos De hecho Es que incluso Con un amarrajo Gano Literalmente es lanzar Un amarrajo Que se coma Tres Slugs Y ya está Así que es como Que todavía Más Más facilito Y de hecho Es lo que voy a hacer Mira, 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 mira Ahí está Mira, no Y encima con daño crítico Oye marrajo Mi amor No tenías que apantallar De esa forma Ah, pinche marrajo Güey Yo diciendo Nah, sí, sí, sí Y hasta la marrajo Dice Sobres papito Yo me aviento la chamba Güey Yo me aviento la chamba Aunque Ojo Dato curioso Si no hubiera ido Con daño crítico No No lo mataba O sea Llega A Anul con daño crítico Y no lo mato A ver, otra vez Pero ahora sí Vamos a tratar de hacer De que marrajo coma Tres pesitos más Para que ahora sí Pueda matarlo De que Con un Slug A ver, ahorita lo maté Sí, con un Slug Pero fue con daño crítico Así que yo lo considero Tres pesos de trampa Nah, tres pesos no Pero Chance sí cuatro Se tiene que comer Mínimo Yo creo que tres Slugs Con tres Slugs Yo creo que ya quita Los dos mil cien A ver A ver A ver Vamos a esperarnos Poquitín Porque si no Pues amigo Lo lanzo Lo golpeo Y no se come ninguna A ver Viene una Vienen dos Vienen tres Vienen tres Una cuarta Una cuarta No, la cuarta No alcanza a llegar ¡Ay! Con la cuarta ganaba Güey Con la cuarta ganaba ¿Qué les cuesta Güey? ¿Qué les cuesta? Ni modo Ni modiño Ahí está Vamos Uy, uy, uy Uf Fuck Nah, sí me la rifo Con la pura elemental De agua Y con Con marrajo No, no, no Pero aquí Aquí sí vamos a jugar bien Aquí Sí me da Mellito Güey Nah, literal Tres mil de vida Güey O sea, esto es Hasta mimido Güey Hasta con Una pinche mano En la cintura Güey Y bailando Un zapateado Bien rico Así ¿Ese es un zapateado? No, tengo ni pinche idea Bro No sé bro Pero yo voy a lanzar Todo esto Mira, para que le haga Todo ese poderosísimo daño ¡Añeñe! ¡Añeñe! Cuidado ¡Cuidado el viejo! Porque se me pone De agresivo A ver Elemental de agua Y aquí hacemos Esta combinación De cuatro para marrajo Perfecto O sea, clavado Literalmente Me alcanzó a lanzar A su Uy El artefacto Sí, cierto Oye, ¿qué artefactos tengo? Así como para combinar rápido Te iba a decir Deja bro Los artefactos gratis Pero yo me acordé Que no tengo artefactos gratis Como hasta noviembre No, no es broma Las invocaciones gratis No tengo de que hasta noviembre Debería hacer otro video De que consiguiendo artefactos Pero me da una pereza bro Pero una pereza No puedo combinar Absolutamente nada Ay, es cierto Es cierto Puedo combinar esto Voy a dejar a hoverbox Porque es la que estoy usando Y luego me daré a aflojar A volverla por el artefacto Combinamos todo esto Y cura un 8% Perfecto No me sirve para nada De momento De momento De momento Uf No amigo Es que está cabrón Está cabroncísimo Conseguir un artefacto De 5 estrellas Dios Los artefactos Salieron en junio ¿Verdad? O sea Tengo como No, no fueron de junio Fueron de antes creo La neta no me acuerdo De cuando son los artefactos Chance si de junio Chance si de junio Entonces si fueran de junio Sería ¿Dos meses? Casi 3 meses De que salieron los artefactos Sí Estoy más o menos De que dándome una idea ¿No? De De lo jodido que va a ser O sea Literalmente tengo Dos artefactos De 4 estrellas Y necesito 5 Nah nice Bueno Como sea Chavos Me dejó para que este video Mi entrenamiento empieza a las 4 Y yo me voy a las 4 De mi casa Así que El video pues alcanzó Que eran unos 15 minutillos Que pienso Pienso que está bien Porque pues todas maneras Está un poquillo más jodido Grabar los videos de esta forma Bueno no jodido Sino que es más Más tardado El hecho de subirlo Y todo eso Así que pues Una disculpilla Porque haya quedado Un poquito así de corto El video Como sea Chavos Muchas muchas gracias por ver Espero que les haya gustado Dejen su like Suscríbanse Comenten Compartan Y nos vemos Hasta la siguiente gente Bye bye Ah mira Puedo hacer un Esto Eh Suscribete Y un corazoncito Ah mira Y puedo 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 de que Poner un corazoncito En rojo Ahí arribita Y luego de que Con uno verde Pero aquí adentrito Y luego de que Con uno rosita Nos vemos la próxima gente Bye bye